Inspirados en nuestra pasión por la naturaleza, desarrollamos una fórmula efectiva capaz de engrosar el cabello. Nuevo sistema engrosador Tío Nacho con Capilgros. Una selección de aminoácidos y biocomponentes de origen vegetal capaz de reforzar la estructura capilar, favorecer el crecimiento y engrosar el diámetro de cada pelo como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Siete mejoras visibles en tan solo cuatro semanas. Descubre el nuevo sistema engrosador Tío Nacho con Capilgros, el rey de la jalea real. Capilgros